... ...de trasladar primero nuestro ánimo, nuestro apoyo y que estamos con el pueblo valenciano en unos momentos de tanta dificultad. Las últimas noticias que nos llegaban antes de entrar eran de 51 fallecidos. No sé si la cifra ha crecido o no, pero desde luego es una situación dramática en la que todos debemos estar con valencia. En el día de ayer precisamente me whatsappeaba con el presidente para transmitirle ánimo y los que hemos tenido que vivir en nuestra trayectoria y algunas circunstancias de esta índole sabemos lo duro y lo complicado y muchísimo ánimo para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que están trabajando y que están en momentos de extrema dificultad ayudando a las personas. Gracias por ver el video.